Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maribel LaCardona y en este momento te voy a dar mi testimonio acerca de Yadira Monroy. Yadira Monroy es una mujer creativa y una mujer que lleva todo a la acción. Yadira, muchas gracias por enseñarme todas esas estrategias de video de hacer, que en el momento de hacer el video haga un llamado a la acción, como es decirte, compárteme este video en las redes, comparte este video en Facebook, en Twitter, suscríbete a mi canal, porque siempre que se hace un video es con la finalidad de tener un llamado a la acción. Esa fue una estrategia que aprendí con Yadira Monroy, mujer latina y exitosa. También aprendí que el video, digamos, es uno de las mejores herramientas para uno posicionarse en YouTube. Y este video lo llevo a mi blog, que es mi oficina virtual, y de ahí lo pasamos a las redes. De esa manera Google nos posiciona como expertos. En mi caso, como expertas en inversiones, doy dicto clases sobre cómo invertir en la bolsa de valores, soy trader. Y gracias a Yadira he aprendido que estos videos también hay que optimizarlos. No es simplemente hacer un video, no se trata de hacer un video por hacerlo. Hay que hacer el video con estrategia. Así que dale click, suscríbete a mi canal. Y Yadira, muchas gracias porque has hecho un cambio radical en mi vida. Gracias.